¡Quítalo, déjalo entrar, que es urgente! Yo no pienso dejar entrar a este maleante sobre mi cadáver. Hemos en una trampa. Es verdad, aquí no hubo ningún enriquecimiento. ¡Alguien me quiere joder! ¡No hay otra explicación! Empezando por las amenazas que llegan a mi casa, el descarado robo de un automóvil de mi propiedad, que no sabemos si tiene que ver con el caso, pero seguramente... ¿Qué, ahora usted me está invitando a salir? ¿Usted qué es lo que está pensando, ah? ¿Que me pueden ir a faltar aquí al respeto? ¿O qué, qué cree? ¿Que porque soy una mujer mayorcita a mí, nadie me invita a salir? No, no, al contrario. Usted está muy linda, muy bonita. ¿Viera los gurres que le tocan a él? Perdón, señor. ¿Usted qué está diciendo, señor? Es que él es el... Me hacen el favor y me desocupan esta oficina. Porque si se quedan aquí, se exponen a que no solamente no les levante el sellamiento, sino que les quito la licencia de la beta. ¿Vos de qué me estás hablando? ¿Qué? ¿Paquete de qué? ¿Cómo así que un paquete? De droga. No, 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 Jamie. Yo a vos te conozco, mamita. Vos nunca serías capaz de hacer una cosa de esas, Jamie. Decime, vos llévate un paquete de... Carmen Sacocio está con nosotros en el programa. Carmen Sacocio, bienvenida. Qué alegría tenerla por acá. Qué placer, gracias por invitarla. Me da la alegría, me da la alegría. Por favor, bienvenida. Gracias por invitarme. Yo feliz de estar aquí con ustedes compartiendo esta tarde. ¿Cómo le pareció ese grito de emoción de nuestros camarógrafos? Apenas la vieron, ese grito de emoción tan grande. ¡Qué emoción, gracias! A ver, que le encanta de Carmen Sacocio. A ver, que le encanta de Carmen Sacocio. Ese paisa tan asentado. Ah, sí, 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 eso sí, él no se ha perdido. Tan marcado, me fascina, me siento súper orgulloso. Y acompañado de la voz, porque imagínate que tengo... Nosotros, mi hija y yo tenemos un timbre de voz muy particular. Sí, tu hija también actriz. Sí, que además con el paisa hace que la gente donde uno habla dicen, ay, ¿cómo así usted? Entonces creen que de alguna manera como que la voz resalta todavía más el acento. Pero cuando uno está trabajando en televisión como actriz, de vez en cuando que le toca hacer el acento, qué sé yo, el acento bogotano, el acento de Barranquilla. Entonces, ¿ese proceso es qué? ¿Conversar con amigos barranquinos todo el día o escuchar todo el día a Diomedes? ¿O qué? ¿Cómo es uno ahí? No, hay un proceso bien complicado. Por ejemplo, en el caso mío, me cuesta muchísimo, porque uno tiene ejercicios de técnica vocal. Sí. Que hace que tú trabajes, digamos, un tiempo determinado muy largo en un guión que tiene que ser con determinado acento y toca de alguna manera como desarrollar esa habilidad para cambiarte el acento y salir de él. Y yo hice una película en donde has de cuenta a mí una semana, después de ensayos y todo, una semana antes, me dijo el director, no, pero es que tú no puedes ser paisa. Esta película es, tú eres boyacense. Ay, ¿cómo habla la gente de Boyacense? Perdón. No, y era un boyacense marcadísimo como Smercén. Sí, sí, sí. Bueno, Smercén, era una cosa así, Smercén. ¿Y entonces usted qué? ¿Se fue a hacer un curso de la Universidad Boyacense de Boyacá? Exacto, casi que me toca hacer eso que tú dices. Me tocó, digamos, que acudir a mucha ayuda con técnica vocal, a conseguir una persona que me ayudara a prepararme durísimo esa última semana para ser boyacense, porque no podía ser antioqueña y casi me muero. Me cuesta demasiado, demasiado hacer un acento diferente, la verdad. Eso se llama talento y versatilidad. Gracias, gracias. Como la que has tenido, Carmen. Esa, cine, televisión, teatro, ¿con cuál de las tres te quedas? No, es que es demasiado divino. Todo es muy bello y todo le da a uno mucha alegría en la vida y le da como, digamos que es como un regalo, cualquier disciplina, pero yo amo el teatro. Sí. Lo amo, pero... Y sabes que la mayoría de actores, actrices que uno trata y que uno entrevista siempre están de acuerdo contigo, siempre dicen, no, la televisión es maravillosa, el cine es riquísimo, pero hacer teatro, ¿cuál es esa magia de eso? Lo que pasa es que el teatro, como es un acto en vivo y requiere de que te estés presente absolutamente, no hay repetición, no hay prueba-error, no hay un guión aprendido, pero si en el momento determinado... Nosotros tuvimos una obra de teatro donde había un espectador al que le dio un infarto. ¿Qué? Pero no, ¿es en serio? Sí, en serio. O sea, no era de la obra, un espectador le dio un infarto. No, le dio un infarto al espectador. Entonces, ¿cómo solucionamos? Entonces, en el momento que estábamos en una escena, ese inconveniente que estaba pasando para todos. Entonces, te lo cuento, es porque el teatro es eso, el teatro es la vida misma. No, no, pero vení, vení. No hay manera de interrumpir, no hay manera de nada, es como solucionas dentro de todo esto que está pasando en vivo y en directo, a dos metros el espectador, ¿qué haces para solucionar eso? No, no, pero no me dejes sin el chismo, porque yo me imagino, yo digo, ¿cómo hay? Tapo, 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 no, tapo, un momentico, pues paremos todo. Pero, ¿qué, uno sigue ahí la obra o qué? El show debe continuar. Nosotros, el director, cuando vimos todo el escándalo que estábamos en plena escena, yo lo que oí fue unos gritos de una persona que decía, ay, ayúdenme, ayúdenme, él está mal, él está mal. Entonces, yo me quedé callada en ese momento que yo estaba hablando, yo me quedé callada, pero callada, miré para el piso, mientras que en el público solucionaban el inconveniente, yo me quedé en silencio, sacaron la persona, llegó la ambulancia, se lo llevaron, y yo dije, bueno, de pronto el director va a entrar a decir, muchas gracias, mañana volveremos. No, el director subió y se sentó, y yo entendí que esa era la señal para que continuáramos. Entonces, fue muy duro retomar una emoción muy dura con la que además venía, pero eso es lo divino del teatro, que es la vida misma. Así de ahí, en este momento, nos cae aquí un aguacero y nos mojamos, ¿cómo solucionamos eso en el teatro? Es divino. En cambio, en televisión vuelves y ensayas. Bueno, aquí si estamos vivos, aquí si nos mojamos, pues toca, hay nada, porque hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Bueno, Carmen, si te vas a lanzar en un nuevo reto, es nuevo, ¿cierto? No, ya lo has hecho, que es el monólogo propio. Es un monólogo, sí. Desde el 2018, más o menos, o antes. No, lo estrené en el noviembre del 2020. Ah, ok, perfecto. Sí, 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 hace mucho rato, lo que pasa es que siempre será un monólogo, es un monólogo, una historia personal que cuento hace mucho tiempo, que es una historia espectacular que dura una hora en el escenario, pero siempre es nuevo porque, como te digo yo, el teatro, cada que tú haces una, cada que te montas a escenario, aunque es una misma historia, pasan mil cosas, entonces tú lo cuentas de manera diferente, han pasado años, han pasado muchas vivencias. Yo, por decirte algo, hablo mucho en esta historia de mi hermana Inés, porque somos tres hijas y cuento mil anécdotas con mi hermana, y mi hermana, por ejemplo, se murió hace 15 días. Ay, no, ¿en serio? Sí, mi hermana se murió hace 15 días, y entonces, para mí el monólogo hoy ya es otro monólogo. Sí, sí, hay ahí un cambio, hay varios cambios. Ya es otro monólogo, ya hablar de... Más, ya que si hablas de ella, seguramente la emoción... Ya hablar de mi hermana Inés ya es otra, tiene otro sentimiento, tiene otra carga emocional, entonces, por eso es divino el teatro, porque el teatro lo que hace es que te toca tanto la vida, te mueve tanto los sentimientos, que hace que cada función, no importa cuántas sean, cada función es nueva. Es diferente. Claro, completamente. Bueno, pero entonces es más fácil hacer una obra donde estoy interactuando con otra persona para poder que mientras la persona habla, como que yo respiro, porque es que yo los veo a ustedes en escenario y es una hora de candeleo yo solo. Exactamente. Eso es más complicado, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil porque yo creo que cuando tienes un grupo de apoyo que están todos en una escena y están haciendo todos algo diferente, o cada uno tiene su parte, su rol, ¿tú crees que es un poco más sencillo? Pero no, es que de ti depende que todo continúe bien. Si yo no te doy a ti el texto que continúa... Sí, yo me embalé. Entonces es divino porque es una coordinación absoluta, es una escucha absoluta del otro, es un vivir y estar en presente absoluto, sola o acompañada, es exactamente igual de complejo y de exigente. Qué delicia, esto cuándo lo vamos a ver, en dónde, en dónde, en dónde, en dónde. Sí, yo he tenido varias temporadas, acabo de llegar una temporada en Bogotá muy linda que tuve, voy a tener pronto una temporada de Madres, pero todavía estamos organizando toda la parte de logística y de teatro que les voy a contar a ustedes para que me hagan y me ayuden a difundirlo, pero voy a tener funciones privadas para empresas porque las empresas también lo compran, porque es una historia espectacular de supervivencia, de berraquera, de ese tesón paisa que tenemos para luchar y salir adelante. Exacto, y venir de abajo como me ha tocado a mí en la vida. Entonces digamos que tiene cosas tan lindas esta historia que voy a tener unas funciones divinas para Madres y bueno, ya les contaré dónde. Venga, yo quiero preguntarle con el tema de la televisión. Yo recuerdo, Francisco, el matemático, si no estoy mal, 2001. Sí, 2000, 2001. 2000, 2001, y cuando uno se pone a su recorrido, no ha habido año, usted me dirá si estoy equivocando, no ha habido año en que usted, ve, este año, ve, no hizo nada, no salió en nada, o sea, todos los años hasta el día de hoy. Eso cómo se logra, aparte de lo obvio que eres una profesional, que eres muy buena en tu trabajo, pero escucho a uno mucho, colega, que también son muy buenos, pero que no consiguen trabajo. Sí, es verdad. Yo creo que en la vida hay una gran influencia y es inevitable, de verdad, tu actitud. Yo pienso que a veces nos derrotamos y nos damos muy duro nosotros mismos y nosotros mismos nos cerramos un montón de puertas con entender que soy un fracaso, que no me sale nada, que estoy emproblemada. Yo realmente el monólogo, por ejemplo, lo escribí pensando en que en las épocas complejas de trabajo tengo ese as bajo la manga para montarme al escenario. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo si nunca tienes esos huecos? He hecho temporadas lindísimas del monólogo en épocas en que he estado quieta profesionalmente, digo yo, de audiovisual. Pero lo que te quiero decir es que el artista siempre se puede inventar o reinventar, como se llama hoy en día, y siempre puede tener un as bajo la manga cuando de verdad no se da látigo y dice ¡Ay, se me acabó la carrera, estoy sin trabajo! O sea, lleva así una grosería. Pero, de verdad... Estamos en vivo, estamos en vivo. Sí, exacto. No hay repetición. Qué pena, qué pena, qué pena. Tranquila, estás en tu casa. Lo que te quiero decir es que de verdad es... En la vida sí hay que tener una muy buena actitud y pedalear muy duro y tocar muchas puertas y decir no quede en este casting, pero me quedo, gano el otro. Porque es que esta es una profesión de fracaso, tras fracaso, tras fracaso. ¿En serio? Claro que sí. Óyeme, qué ánimo para que pronto esté viendo y diga yo quiero ser actor, pues ahí está lo primero. Tiene que ser fracaso, tras fracaso. Así como tú tocas puertas, nos está tocando la puerta Noelia que siempre nos acompaña aquí en La Estarta. Noelia, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Y tú, mujer? ¿Qué más? ¿Ya tomaste el álbum o no? Bien, bien. Sí, ya acabé de tomármelo. Qué tan linda. Ah, bueno. Esta mujer se te hace conocida. ¿La recuerdas de alguna novela? ¿Vas a ir al monólogo? Sí. Contanos. No, no me acuerdo en cuáles novelas la he visto, pero sí la he visto. Me encanta. Es una excelente atriz. Ay, qué bueno, qué bueno, hermosa. Y quieres ir al monólogo. Más adelantico te puedes... De pronto te invitamos al monólogo. ¿Por qué no? Ah, sí. ¿Por qué no se podrá, no? Ah, pero por favor, claro que sí. Noelia, ¿qué más? Y también me encanta, y me encanta su compañera que tiene en este momento. No me la pierdo en las noticias. Ay, Janita. Ay, está linda, Noelia. Muchas gracias. Yo ya le iba a cantar una canción, pero no sé si se puede. Sí, claro. Noelia, 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 Noelia. Oye, sacamos las cédulas, tío. Ay, mire la cara de estos peladitos que están detrás de cámara. Nosotros la edad. Eso, ¿quién lo canta, por Dios? No, 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 no. Noelia, hermosa, gracias por llamarnos. Te mandamos un abrazo gigante. Igualmente. Gracias. Yo no me diga. Cortaza. Chao. Chaíto. Qué belleza. Chaíto, claro. Yo quería... Alejo, ¿puedo preguntar una cosa trascendental? Pero por favor, por favor. Es que me dejaste pensando en fracaso tras fracaso. Así, yo pienso que hay muchas ramas artísticas, ¿cierto? Sí, totalmente. Que todo el tiempo llevan frustraciones, que hay muchas temporadas sin trabajo, que hay cosas que no salen. Pero esa actitud tuya de, no importa, es que si está este, tengo mi plan B, y si no el C, y si no hago mi monólogo, y si no soy... O sea, admirable. Pero te quería preguntar, ¿todavía somos muy fanáticos del teatro? Es decir, en Bogotá, por ejemplo, yo quisiera, alguna temporada vivía allá, y los teatros se mantienen repletos. Hay mucha cultura del teatro. Siempre, siempre. Pero en Medellín, no tanto. Somos mercados muy diferentes, la verdad, sí. La movida teatral en Bogotá es increíble. Yo creo que pueden haber de verdad fácilitos, o sea, mínimo 100 teatros hay en Bogotá, todos vigentes, todos, con obras de toda clase, de todo dinero. Es espectacular la movida teatral en Bogotá. Yo creo que Medellín cuesta un poquito más, porque yo pienso que es una cultura también, que invertir en el teatro cuesta dinero, que hay que sacar plata para pagar una boleta, y que la gente a veces prefiere, como la medida aguardiente, que ir a teatro. Yo pienso que es que eso requiere también de ciertas ganas de cultivarse, de ciertas ganas... El teatro es tan espectacular, mueve tanto, es tan lindo cuando uno lo ve tan cerquita, y uno dice, el teatro es divino, pero hay que vivirlo para poder entenderlo. Si uno nunca va a teatro, pues uno nunca sabe qué es el teatro. Claro. Qué invertir, y eso es todo... Pues desafortunadamente todo tiene que ver con el dinero, entonces yo pienso que es muy cultural, pero Bogotá, es una locura. Una locura. La cocio desnuda, entonces, no es esta cocio, sino la hermana, porque la gran mayoría de las historias son de la hermana, o cómo es para que nos antojemos, para que de una vez vamos programándonos, para que nos metes fechas, todo. Sí, mira, lo que pasa es que a mí toda la vida en el colegio me dijeron la cocio, nunca me decían carmenza, ni me pusieron la cocio desde que yo estoy chiquita, entonces yo puse la cocio desnuda, porque en ese monólogo, esta cocio, que es esa señora de la que le dicen la cocio de toda la vida, pues yo me desnudo es porque cuento absolutamente las cosas más secretas, más complicadas de mi vida, saco mis trapos al sol, hablo de mis vergüenzas, de cosas muy íntimas, que es muy difícil hablar de ellas, porque uno para hablar de las cosas, de vergüenzas de familias, uno exorciza las penas ahí, pero uno se expone de una manera impresionante, y le cuenta a la gente, esto me pasó, vengo de allí, o sea, uno pasa por cosas muy duras en la vida, y contarlas es muy difícil, pero yo un día dije, qué carajo, voy a contar todo esto, porque yo quiero exorcizar mis penas, sanarme, que no me dé pena saber de dónde vengo, porque es que yo tengo una historia de niñez muy dura, de mucha violencia, de pobreza extrema, me costaba mucho hablar de eso, me costaba mucho, me da un poco de vergüenza, Sí, recuerda uno todos esos momentos madurcos, me da cosas muy, y yo dije un día, no, pero si eso es divino, es que eso es la cosa más linda que me ha podido pasar en la vida, porque esos momentos duros de mi vida son mis maestros, aprendí tanto para ser la mujer que soy hoy en día, tengo una hija increíble, que es una actriz brillante, porque también tiene de mi experiencia de vida para ser lo que soy, entonces realmente es un orgullo hablar de eso, pero desnudo absolutamente todo. Ya no vas a contar fechas, pero antes está con nosotros Jorge, que te quiere saludar también, Jorge, bienvenido al programa. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, vea, para decirle a la cabeza que la conozco desde niña cuando venía aquí a El Salvador con Nubia, que vendría casado, Nubia, la de Óscar Giraldo. Ah, vendría casado. Que si se acuerda, que vendría casado. Claro. Ay, qué alegría, qué alegría verla. Qué bueno, qué bueno, Jorgecito. Gracias. Sí, porque ella llegó a la televisión pura suerte, porque no hizo un cast y nunca lo hizo, sino que es una excelente persona, tiene un son de orgullo para aprender todo, pero que los que estudian, estudian, ellas no necesitan estudiar. Qué bueno. Jorge, gracias por llamar, gracias por esos recuerdos tan bonitos. Gracias. Ya aquí precisamente Carmenza nos va a contar cómo así que vendía calzado, cómo así que lo hizo casting, eso sí es verdad o no fue verdad. Es que la historia es fantástica, porque imagínate que yo... Sí lo reconoces, más o menos... No, yo me acuerdo mucho, porque es que soy amiguísima de Nubia López, la que él acaba de decir, que ella vendía calzado, yo tenía una empresa pequeñita marroquinera, en Envigado, vendíamos, yo hacía carteras y correas y le vendía los almacenes de cadena, ella vendía zapatos y nos íbamos juntas para las ferias y éramos un par de vendedoras las berracas. Las berracas de chiquitina. Las berracas. Entonces resulta que yo acompañaba a Mónica Chiquita a los castings y la acompañaba hasta cuando creó Don Francisco el Matemático, la acompañaba al set de grabación y yo me quedaba los días enteros con ella en el set esperando que ella grabara. Nos veníamos para Medellín, nos viéramos a Bogotá y un día, después de muchos meses de estarla acompañando al set de grabación, ella con 13 años, el director le dijo, mira, vamos a hacer una historia para tu personaje, queremos, vamos a grabar una escena donde hay que contestar una llamada y nos gustaría mucho que la contestara tu mamá. Pregúntale a tu mamá que si ella quiere contestar esa llamada y así empezó esta carrera. Es esta historia tan hermosa. No le puedo creer, es en serio. Es así. Y entonces, ella viene y me dice... Yo pensé que era que tu hija había seguido por tus pasos. Claro, claro. Fue al revés. Fue al revés. Fue al revés. Fue al revés. Por eso el monólogo es tan espectacular porque yo cuento esta historia desde el principio y entonces yo le dije a Moni, estábamos muy arrancadas porque estábamos muy endeudadas porque íbamos y veníamos y a ella le pagaban muy poquito, pero íbamos hasta aquí de deudas. Yo le dije, mira, dile al director que si me paga por contestar esa llamada, yo contesto esa llamada. Y sí, sí te pagó. Obviamente, me dijo, tiene que hacer un casting. Inició un casting que me fue divinamente en el casting, pero el día que llegué a grabar casi no soy capaz de contestar la llamada porque me temblaba absolutamente todo. pero me imagino algo nuevo para ti, algo nuevo. Y ahí arrancó esta historia. Y hace cinco años terminé Terminarte Dramático con la Universidad de Antioquia, hace cinco años. O sea, ha sido todo un... Tenías un talento ahí reservado que no se había explotado. Ustedes se critican mucho, se analizan, ven el trabajo juntas, que es tan difícil. Sí, pero la verdad, yo soy una admiradora impresionante del talento de Moni porque Mónica me parece a mí extraterrestre de buena actriz. Ella es muy querida conmigo, me corrige, me dice, mami, yo creo que, no sé, hago ensayos con ella, me dice, de pronto, si pensas, no sé, creo que puede ser mucho más crítica de ella de mi trabajo que yo de ella porque de verdad yo la admiro mucho a Moni, pero nos complementamos, nos ayudamos, nos damos consejos. La verdad, ella es una parcela divina y bueno, mejor dicho, no puedo ser más privilegiada de tener semejante maestra a mi lado, pero ella es la maestra. Óigame, qué buena historia, así que yo todavía tengo, todavía tengo tiempo para hacer mi carrera de modelaje. Pero absolutamente, yo soy el antes de las dietas y de los tratamientos, yo soy el antes y después. Bueno, ¿dónde vemos entonces la cocio desnuda? ¿Dónde la vemos? ¿Hasta cuánto tiempo está? ¿Dónde conseguimos boleta? Es que voy a contarles a ustedes, me toca que me den un ratico para poderles contar dónde voy a estar próximamente porque hace temporada de Día de Madres, pero no tengo todavía la fecha exacta ni el teatro exacto, pero voy a estar muy pronto y se los voy a contar apenas lo sepa a ustedes aquí para invitarlos a toda la audiencia que vayan y me vean. Claro que sí, aquí siempre están las puertas abiertas apenas tengas definido fecha, pero ya aquí estamos calentando motores, esta belleza va a estar aquí en la ciudad presentando su monólogo, así que es una gran oportunidad para que vayan y vean un trabajo espectacular. Carmenza, bienvenida siempre, saludos a tu hija también y aquí siempre a tener la puerta abierta. Qué gusto y qué orgullo, de verdad, qué rico tenerte aquí. Gracias,